La Garganta Sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en las cien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios De ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madres, selvas oscuras Y de vidrios en acecho, un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave, que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me diera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay que alegría Y que pena Quererte Como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se gabra Y aún cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestras banderas de amor A los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría Y que pena Quererte Como te quiero